Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí ando en mis plantas regándoles agua. Vamos a regarle agua a las plantitas más pequeñas que necesitan. Estamos listos con el agua. Ahí está. Regándole agua a las plantas. Para que estén más vivas. Entonces, ahorita ya viene el frío. Y ya las plantas también ya van a necesitar como más protección, más cuidado, más muchas cosas como estas. Son de protección también porque cuando viene el frío necesitas cuidarlas mucho. Y a la misma vez, las tienes que proteger bastante porque son muy delicadas esas plantas. Y aquí andamos. Aquí andamos echándole agua a la planta. Tengo un árbol bien grandote. Que protege el sol, nos protege de todo, de todo, de todo. Pero obviamente, pues, tratando de echarles el agua cada día, ¿verdad? Y aquí ando echándole agua aquí, miren. Aquí se ve. Y este hermoso árbol, miren. Me acompaña. Ahí tengo una planta atrás de mí. Es frondoso. Qué bonito está el día de hoy, por cierto. Ya estamos en lunes. 12 de octubre. Vamos a echarle agua a la planta. Me lo meto. Ya vieron. Tenemos las matas de picante. Ahí se ve. Y aquí le estamos echando la ruta. A todas las plantas. Uy. Bastante agua. Para que no se me pongan tristes. Todavía que las plantas se ponen tristes también. Miren esta. Vamos, vamos, vamos. Vamos con las dormilonas. Estas son las dormilonas, miren. Estas amarillas son las dormilonas. Tenemos la... Tenemos también las exópticas. Plantas exópticas. No sé si se deja ver ahí. Qué hermosa planta, ¿verdad? Cómo es que el... Cómo las plantas... Son hermosas. Voy a dejar la llave un poco aquí. Para que se tiren, se rieguen un poquito. Y estén este... Regándose. Estas son muy hermosas. Son muy hermosas, miren. Son como desiertas, creo. Ahí está. Tengo otra. Tengo otra. Ahí está. Así se miran las plantas hermosas. Bueno. El agua se... Está regando en nuestros rosales. Seguimos. Aquí nos falta todavía echar agua. Y así se mira. Aquí tenemos las flores. Aquí tenemos... Aquí tenemos las plantas. Y así se mira la... Todo lo que se llama la planta, así está. Tenemos los nopales. Tenemos piñas. Tenemos sábilas. Tenemos el papayo. Esta es papaya. Miren. Esta es la papaya. Y obviamente tenemos muchas plantas que regale el día de hoy. Aquí me encuentro regándole agua a las plantas. Porque es necesario darles agua. Pobrecitas, ¿verdad? Y hoy pues me puse un pantalón. Un pantalón para hacer ejercicios. Y... Y ahora así estoy. Voy a correr el día de hoy. Ya hemos perdido un poquito de barriga. De pancita. No mucho. Un poquito. Estamos volviendo a la normalidad. Bueno, ahora mismo no sé cuánto he de pesar, pero... ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando tú has bajado de peso? Te das cuenta cuando... Tu ropa. Todo. Pero es muy bonito hacer ejercicio. No está nada malo. Es algo bueno. Te mantienes bien físicamente. Físicamente te mantienes bien. Y no pierdes el equilibrio. Sobre todo, ¿verdad? La autoestima. Estar al 100. Y eso es todo lo que he hecho el día de hoy. Hice mis ejercicios. Les estoy dando agua a las plantas. Y aquí me encuentro yo. Bueno. Eso sería todo el día de hoy. Cuídenseme mucho. Y nos vemos hasta la... Muy pronto. No digo próxima. Digo pronto. Así que... Bendiciones. Cuídenseme mucho. Seguiremos cuidando nuestras plantas. Porque ya viene Don Frío. Hay que prepararnos. Regale las aguas. Plantitas. Cuidarlas. Si tú tienes plantas. No las descuides. Cuida tus plantitas. Para que los tengas siempre. Y aquí me despido. Adiós. Tengan un buen día. Bye.